Con Matasa, casa nueva, piso nuevo, yay, lámparas, tina con hidromasaje, monomando con tecnología reflex, wow, todo lo que soñé para mi hogar, mejor aún, empagos fáciles con mi tarjeta departamental Coppel, lo mejor para mi casa está en Matasa. Amigos de Julia Gris, estamos con el buen amigo Esteban Gallardo, el pingüis Gallardo para los que lo conocen en el ambiente del béisbol. Esteban, pues, primeramente, pues, por parte de Julia, es una felicitación por ese papel que fueron a hacer al torneo de béisbol allá en Estados Unidos, que, pues, se trajeron un honroso segundo lugar, luego de haber batallado un poquito para llegar lejos. Sí, gracias a Dios, este, tuvimos ese honroso segundo lugar, tuvo difícil la competencia, batallamos para llegar a finales, afortunadamente, pues, nos pudimos componer el camino, al final ya el pingüis Gallardo llegó un poquito más cansado a la hora del final, pero peleamos, perdimos la final 5-1 con un gran equipo de Texas, este, desafortunadamente, pues, no se pudo hacer, nos cayeron temprano, no pudimos remontar, y así es, ¿verdad? Yo creo que venimos más que satisfechos, sabemos que debemos trabajar un poquito más, pero yo creo que el haber tenido esa experiencia, pues, le va a generar a los niños mucha madurez y sobre todo a nosotros mayor conocimiento para afrontar siguientes eventos. ¿Qué categoría? Esa es categoría 2010, nacidos de septiembre a diciembre, y 2011, nacidos de enero a agosto, que es categoría, como es solo 11, se le llama, 11. Solo 11. Solo 11, exactamente. Así es. Digo yo, pues, nosotros que más o menos nos damos cuenta, el iniciar, el trabajar con jovencitos, con niños, con pequeños, es muy importante, promover el deporte en ellos y sobre todo, ya ir buscando para que vayan creciendo precisamente conforme a la edad. Sí, así es, yo creo que lo más difícil es trabajar con ligas infantiles, este equipo lo vengo trabajando con muchos niños desde los 5 años, hemos tenido grandes resultados, ese es el haber ganado el torneo nacional, un torneo nacional muy complicado, por primera vez en la historia en esa categoría se gana, o sea, es algo histórico, yo creo que ya desde ahí somos campeones y muchas veces las derrotas nos hacen ser mejores, mejores en todos los aspectos, entonces nos sentimos contentos, desafortunadamente también me aprovecho aquí el medio de Furia Gris para, pues, desafortunadamente dicen que el que a dos ambos sirve, con uno queda mal, desde el principio que me tocó ser parte de Mazorqueros, yo puse en claro que tenía ese compromiso porque ya estaba asumido y pues falté la semana, entonces una disculpa a toda la gente que se merece el respeto porque pues luchamos durante 10 semanas, me siento parte importante del equipo y mucha gente a veces no lo comprende, otras sí y yo creo que es de sabio reconocer que tenía ese compromiso, pero ahora estamos más que con ganas de afrontar este compromiso, desafortunadamente estamos en 0-2, pero como dicen la esperanza, no, no, es la última que se pierde y seguro estoy que hoy vamos a ganar, seguro estoy que vamos a ganar. Hijo, es que es importante estar, digamos, de primera fuerza, representando, por decir, a la zona, pero también es importante para los niños y si hay ese compromiso con anterioridad, creo yo que pues la gente entiende. Sí, mira, y sobre todo que mi hijo juega, entonces yo creo que es ya la parte importante donde muchos de los peloteros vamos alejando porque le vamos dando paso a los jóvenes, entonces ellos traen un talento, ellos tienen una buena camada y poco a poquito ahí está, entonces quieras o no, también mi corazón estaba partida porque pues yo tenía ese compromiso, me gusta ser una persona profesional, también sentía esa desesperación de no poder estar aquí con el equipo, porque pues se viene armando un grupo bueno desde el principio y en los momentos importantes es cuando debemos estar, desafortunadamente así era, la prioridad era el mundial, porque también debemos entenderlo, la gente que lo comprende que viene, hubo gente de apoyo, hubo gente de crítica, pero en el ritmo la sierra siempre va a existir, el que me conoce sabe la persona que soy y el compromiso que asumo en cualquier equipo que estoy, entonces yo creo que ya es pasado, tenemos dos derrotas y hoy es el momento de poder cambiar la historia. Así es, todavía hay tres oportunidades, es un playoff de cinco ganar tres, Camargo no está muerto, Camargo todavía vive, entonces no es más que remontar y buscar la manera de llegar a un quinto. Así es, primero Dios, yo siempre he pensado, juego por juego, esto es muy importante, estamos en nuestra casa, estamos con nuestra afición y si sé que vamos a lograr esta victoria y logrando esta victoria las cosas se van a complicar y la presión creo que va a ser para el otro equipo. Claro, sí, sobre todo que se comentó, vamos a ver, en la cuarta zona, en Parral, precisamente eso, Camargo es un gran equipo, un equipo trae defensa, trae ofensa, trae buen picheo, entonces creo yo que Parral todavía no se siente ganado porque le falta el juego más difícil que es el tercero. Exactamente, tú lo dijiste Chavo, hay que ganar tres, han ganado dos y todavía nada está escrito y ahora más en este gran deporte que es el béisbol que no se escribe nada hasta que cae el 27 out y ahorita nos faltan 27 out que nos deben hacer para eliminarnos y yo creo que con la energía que tenemos, con las ganas que deseamos dar, trato yo de llegar a motivar a mis compañeros, tratar de yo de tener ese entusiasmo y tratar de aportar cada uno, yo creo que hoy estamos completos, estamos completos en todas las líneas y vamos a luchar como lo hemos venido haciendo durante toda la temporada. Así está físicamente como André. No, excelente, excelente, la verdad siempre me gusta prepararme bien y me siento bien, me siento contento sobre todo, me siento muy padre, me siento muy a gusto y de volver, de regresar, tenía dos semanas que no estaba prácticamente, me fui el lunes y regresé, pasé ese fin de semana y ya ahora que estoy aquí en nuestra casa de Mazorqueros, pues me siento motivado para tratar de volver a regresar la serie y poder pasar a la siguiente ronda. Correcto, Esteban, ¿algo que quieras agregar para la Fuerza Gris? Un saludo a mi esposa, a mis hijos que son del motor, a mis padres, a toda la gente que confía en nosotros y que siempre ha seguido mi humilde trayectoria y que ahí estamos trabajando día a día para tratar de ayudar en el equipo que estén. Están festejando, siete años de una hija, ¿verdad? Sí, cumple años de una hija hoy y ahí le mando un saludo a mi princesita, cumple siete años, ahorita ya están en camino para acá y aquí la vamos a festejar y que más va a hacer con una buena victoria. Muchas gracias. Gracias, un saludo a toda la afición de los dineros de Parato. Gracias. 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 Gracias.